Venir, llorando, llorando de amor, muriéndome en silencio. Hasta la noche, reyme, y dime que la quiero. Venir otra vez, reyme, y dime que no puedo. Venir, llorando, llorando de amor, muriéndome en silencio. Venir, llorando, llorando de amor, muriéndome en silencio. Venir, llorando, llorando de amor, muriéndome en silencio.